Quiero envolverme en tu aroma, en la boca de tus besos, entregándote todos mis secretos, en nuestras noches clandestinas, ser tu compañera de aventuras, de tus momentos mágicos y tristes, tu amiga, tu amor, tu amante, tu cómplice, tu todo. Quiero que recordas mis caminos sudorosos entre las manos perdidas, en el deseo de un cuerpo que muere de sed por ti y para ti. Llevarte al límite de la locura, entre mis versos plasmados, en cada rincón de tu piel, amarte con el alma, como jamás te han amado, basta de besos momentáneos y ausentes al amanecer. Quiero entregarte mi tesoro más preciado, mi corazón agresivo, limpio y puro, hasta que tus noches de desvelos lleven mi nombre, el contemplar la luna. Quiero tener el silencio del sentimiento llamado amor, sin miedos, sin desconfianzas, siendo solo dos en uno, hasta no privarnos de la felicidad, de la complicidad. Quiero hacerte ver y sentir tantas cosas, mas solo quiero pedir que me hables siempre con la verdad. No quiero ser un juguete más en tu vida, unas caricias de solo sexo y más nada de amor. Quiero ser solo de ti, completamente tuyo en cuerpo y alma, y en un beso eterno se llame nuestra por infinito. Tiempo a tiempo, si, lo sé, mas quiero decirte, todo mi corazón es tuyo. Mi amor por ti, estemos dado aquí. Poema, guardarme en tu alma. Vos, florales, argentina, autora, Vito de Betis, argentino. Salve, 22 de noviembre, 2018, Argentina. Salve, 22 de noviembre, 2018, Argentina, 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 Argentina,